Lo que pasa ahora, pasa en tu radio. Mi información tiene que ver con un robo de un vehículo que se ha efectuado en las últimas horas. Estamos en comunicación telefónica al respecto con el dueño del vehículo que es Pablo Jiménez. Buen día, Pablo Lourdes, te habla. Buen día, buen día. Estaba haciendo una mudanza justo en Rodríguez 125 y la dejé en la vereda de la moto con traba y todo y cuando terminó hace entre media hora que terminé de hacer cargar el camión, salgo y ya no encuentro más la moto. ¿En qué horario ocurrió esto, Pablo? Ocho y media de la mañana. Ocho y media de la mañana. Sí. Vos estabas realizando una mudanza, habías dejado la moto ahí estacionada en la vereda. Claro, porque tenía el camión metido para adentro y estuvimos cargando el camión y cuando terminamos salgo para salir en la moto y no estaba más. No pudiste, no sabés si alguien ahí en la zona pudo ver algo. O sea, cuando saliste directamente te encontraste que no estaba la moto. Ya no estaba la moto, ya. ¿Qué moto es, Pablo? Una Zafucay 125. Bien. ¿De qué color es así? Podemos difundirlo si tenés una moto para... Azul tirando, viste, más... Azul oscuro, viste, tirando más negro casi. Y tiene... Atrás tiene un enganche que yo hice para el carrito. ¿Vos lo usabas para trabajar a la moto? Sí, sí. Cero kilómetros la moto la compré. Cero kilómetros hace seis meses, siete que la compré. Bien. Bueno, a ver si alguien pudo ver en la zona de Rodríguez 125. A este vecino le han robado su moto. A Pucay 125, color azul oscuro, ¿verdad? Sí, azul oscuro. Le pedimos, por favor, a alguien que haya podido ver algo que ocurrió, recordamos, 8.30 de esta mañana. Sí, hace instantes, hace dos horas aproximadamente fue que ocurrió esto. ¿Pudiste realizar la denuncia correspondiente, Pablo? Sí, ya recién salgo de la comisaría, recién salgo. Hice la denuncia todo. Bien. Sí, ya. Bueno, esperamos que podamos tener suerte y poder hallar el vehículo, mientras tanto poder hacer la discusión correspondiente, por si alguien vio y que pueda coincidir con los datos, se pueda comunicar con vos. Bueno, sí, entonces sí. Muchas gracias, Pablo. Listo, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Otro hecho de lectivo más, se acaba de dar hace dos horas aquí a nuestra ciudad. Rodríguez, al 125, el vecino dejó su moto estacionada, menos de 30 minutos porque dijo que había ingresado porque estaba realizando una mudanza, y al salir constató que faltaba el vehículo. Hablamos de una moto Zapucay 125, color azul oscuro, y un dato particular, como dijo, que tenía un enganche porque él lo usaba para trabajar, donde enganchaba un carrito allí para poder llevarla, y bueno, se encontró con este faltante, que ya viene siendo noticia de los últimos días, el robo a las motos y reiterados meses que venimos con esta noticia lamentable. Esta noticia la enteraste primero, fue Primicia en tu radio 105.7. 105.7 Primero la noticia Primero la noticia ¡Gracias!